Soy paciente del Dr. Mario López. Hace 5 años vine a tratarme la ciática. No me ha vuelto a dar dolor alguno. Hoy vine a hacerme un chequeo de rutina de mantenimiento y estoy muy contenta con los resultados de la terapia. Hola, soy el paciente del Dr. Mario, que es mi hermana. De veras es increíble, me siento muy bien con la terapia que me hizo. De veras se los recomiendo. Soy paciente del Dr. Mario López y me lo recomendaron. Vengo de 6 horas de aquí retirado de donde vengo. Lo recomiendo de mi segunda terapia y me siento muy bien. Soy paciente del Dr. López y con la segunda terapia, con la primera y la segunda, yo movía la cabeza y me tronaba el cuello. Y ahora muevo la cabeza y ya no me rechina nada, no me rechina el cuello. Les recomiendo al Dr. Mario López. Soy el Dr. Mario López. Llegué aquí con dolores de espalda, de brazo, con un plato. Y llevo como la quinta sección. Y me siento perfectamente. Les recomiendo a este Dr. que es una maravilla. Hola, buenos días. Para informarles que somos pacientes del Dr. Mario López, mi hija y yo, y pues ya tenemos varias sesiones veniendo y sí, nos hemos sentido muy bien. Y pues se los recomiendo mucho y pues que vengan, pues que la verdad se sienten muy a gusto en cada sesión que recibe uno aquí con el Dr. Mario López. Hola, soy Marlene. Yo llegué aquí con un dolor muy fuerte en la espalda. He estado viniendo aquí con el Dr. Mario López, quiropráctico. Lo encontré, ¿puedo decir eso? Lo encontré por medio de Google y me animé a venir. Gracias a Dios que di con él. Y me he sentido muy bien. Apenas llevo cuatro o cinco terapias. Y la verdad, estoy súper bien. Se los recomiendo mucho. Buenas tardes. Quiero compartirles mi experiencia con el quiropráctico Mario López, que me ha ayudado a resolver mi problema que traía de espalda baja. El problema que tenía no me dejaba descansar ni llevar una vida placentera. Lo busqué a través de Facebook y lo encontré como el mejor quiropráctico en la ciudad de Culiacán, donde yo resido. Y me ha ayudado muchísimo. Desde la segunda o tercera sesión he dejado de sentir esa molestia. Él me recomendó una sesión de una terapia de direcciones. Y en la segunda o tercera terapia yo me he sentido muy bien. No hemos terminado aún, pero yo puedo decir que estoy al 100% ya de mis molestias de espalda. Quiero compartirles mi experiencia también para recomendarlo. Es una persona muy atenta, muy paciente con sus pacientes. Y da muchas recomendaciones para llevar una vida tranquila. Muy buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Y vengo de Rosario, Sinaloa. Porque estuve viendo unos testimonios en Facebook de varios pacientes, varios pacientes que venían muy malitos. Y que no podían ni caminar. Así andaba yo también, con un dolor en las piernas que no soportaba. Y ahorita con todo lo que he recibido de terapia, me siento como si me hubiera quitado unos 20 o 25 años de encima. La verdad, me siento muy bien, muy a gusto, muy contenta. Y espero terminar con mis 10 terapias. ¡Gracias!